Tras la muerte de la actriz, Cicely Tyson, de 96 años, celebridades, periodistas, políticos y otras figuras famosas en Twitter, dejaron mensajes de recuerdo, y agradecimiento para conmemorar su lamentable fallecimiento. Si bien, aún no se ha revelado la causa de su muerte, es recordada por su pasión por los derechos civiles, y por sus papeles de actuación, que retratan a mujeres negras fuertes, incluido su papel, nominado al premio de la Academia en la película, Sounder de 1972, su papel secundario en la película de 1991, Fred Green, y en la película de 2011, The Elf. Poco después de la muerte de Tyson, la cantante Mariah Carey, escribió. Honrando la vida de la legendaria señora, Cicely Tyson, una reina que honró al mundo con su belleza fuerza y talento. Agradecida por su legado, y por la oportunidad de leer, su verdad sin adornos. Descansa en el poder. Mientras que la cantante Riana, escribió en Twitter. Una verdadera leyenda. Descansa en el poder, Cicely Tyson.